La muerte de Cristo Mi corazón adorarte Mi corazón adorarte Esta es la representación de la muerte de Jesús de Cristo Hoy mi hermana Natalia, lo decir con mis señores y maestras Y yo te hemos visto, somos mis padres y hijos de Cristo Te escucho. Vine a decir que eres Dios Solo tú eres amable Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey Grandemente exaltado Dios soy por siempre Señor Del mundo que creaste Humilde viniste Pobre pensiste por